Un, dos, tres, sí En la verdeña te quiero ver Llevaré vestido nuevo, no vayas Y que te pides en otra muchacha Que brille más y que sea más guapa Quiero bailar contigo La muñeca y el paso a mover Acariciarte en el boletero Besarte entre los tambores Pasear vistas o por la fica de tus padres En el norte comunal ya no nos verá nadie Quiero escorbada violenta Como el cantante de la orquesta Ese que mueve sus encantos Para la beca de las negras Cuando salga el verano volverás a tu aldea Mientras salga, mientras torgo tu espalda morena Las patrañas ya se han cocido Las gallinas que agarrean Ya hemos cantado la virgen Con bailas y tropezas Quiero bailar contigo La muñeca y el paso a mover Acariciarte en el boletero Besarte entre los tambores La muñeca y el paso a mover La muñeca y el paso a mover La muñeca y el paso a mover